Ya no estarás Ya no seré tu puerto ni tu abrigo Cuando el reloj marque las diez te marcharás Ya no podré mi amor atrasar el reloj Ni decirte que es temprano aún Que no es tiempo del adiós Ya no seré tu amor Tu diario y buen amor No tendré ningún motivo ya Porque hoy es la última vez Y son las diez Ya no estarás aquí cariño mío Porque el reloj marcó las diez y ya te vas Ya no seré tu puerto ni tu abrigo Porque el reloj marcó las diez no volverás Ya no podré mi amor atrasar el reloj Ni decirte que es temprano aún Que no es tiempo del adiós Ya no seré tu amor Tu diario y buen amor No tendré ningún motivo ya Porque hoy es la última vez Y son las diez Y son las diez Que no seré tu amor Cuando tu reloj marcó las diez Y son las diez Y son las diez Y son las diez